Mi nombre es Andy Ramírez, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM. Hablemos de la viabilidad financiera del Tren Maya. En primer lugar, los términos de la inversión se han modificado innumerables veces desde que se anunció el proyecto. No solo cambiaron las fuentes de financiamiento, que inicialmente contemplaban la participación del sector privado, sino que los montos de la inversión se han incrementado constantemente, como otra muestra de la falta de planeación del tren. De una estimación que inicialmente se planteó entre 120 y 150 mil millones de pesos, hoy sabemos que el costo del tren podría llegar hasta 230 mil millones de pesos, según lo dicho por Rogelio Jiménez Pons, el anterior responsable de la construcción del tren. Esta cifra representa un costo superior entre 53 y 92% a lo que se tenía previsto, lo que nos lleva a un segundo punto. El proyecto carece de viabilidad financiera. Así lo corroboran los propios datos del gobierno. En el prematuro análisis costo-beneficio entregado a la Secretaría de Hacienda en 2019, se proyectó que la obra tendría una tasa interna de retorno social de 21.1%. En la segunda versión de este mismo documento, la TIR social bajó a 19%, y en un documento entregado recientemente por la Sedena a la Secretaría de Hacienda, la TIR social se estimó en 10.9%, apenas por encima de lo establecido por la ley. Con estos números, la inversión inicial tardará por lo menos 17 años en recuperarse. Sin embargo, si consideramos los retrasos en la obra debido a los amparos interpuestos, los cambios en el trazo de la ruta, la relocalización de las estaciones y los cambios de ingeniería, los costos seguirán elevándose y la rentabilidad continuará disminuyendo. Ni siquiera la supuesta austeridad que el presidente atribuye al Ejército cambiará esta tendencia. Por ejemplo, el tramo 5 a cargo de Sedena costará 92% más de lo estimado, al pasar de 31.000 millones de pesos a 59.603 millones de pesos, cifra que no contempla la indemnización por la cancelación del contrato al consorcio de Germán Larrea, quien es uno de los hombres más ricos del país, y más importante, la mitigación del impacto ambiental y social de la obra en esta región. Gracias por ver el video.